Ok, para empezar, bueno, esta soy yo sin filtros, sin makeup, pueden ver mis poros, ojeras, etc. Y voy a dejarles una foto de antes, ok, como era mi piel antes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo siempre intentaba poner el maquillaje para tapar mis imperfecciones. Ese maquillaje solamente tapaba mis poros, me dejaba la piel peor. Entonces, al momento de desmaquillarme, traía todavía más granitos, más poros cerrados, y odiaba mi piel. Entonces, era como un círculo vicioso, espantoso. Desde entonces, no he usado ningún maquillaje que no sea el Fly Razor de Jeanne Beauty, y el Tinted Shield, que vienen juntos, o lo pueden comprar por separado. Y he visto un cambio impresionante. Entonces, en Jeanne Beauty queremos ser prácticos. O sea, es algo de lo que más me enfoqué, y que también sea skin care. Entonces, el Tinted Shield no nada más es maquillaje, es de ligera cobertura, entonces no te ves como pastosa. Y tiene este 50 de protector, de protección solar, que lo va a agradecer su piel muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si quieren saber qué color comprar de make-up, then swipe up aquí mismo, porque tenemos un test especial. Bueno, ahorita termino de aplicármelo. Les platico rápido nada más de el Fly Razor. Fly Razor.